...delictivo. El camión tiene, aparentemente por los contactos que se ven en el chasis del mismo, es de la provincia de Salta, que transporta metales o chatarras, al menos pertenece a esa empresa. Aquí está el comisario, Eduardo Luna. Comisario. Estamos en la escena del hecho. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Fue un hecho delictivo? ¿Pirata en asfalto? Sí, fue un hecho delictivo. Estamos trabajando sobre el tema. Un intento de asalto al productivo también. Bueno, ¿la gente de aquí que venía en el auto escapó? Sí, la gente... ¿En otro auto? Sí, eran todos. ¿Los tienen identificados? No, no, sí, estamos trabajando. Esto fue seis, seis y pico. Así que bueno, estamos trabajando sobre el hecho. ¿El camionero cómo está? Está bien, está bien. ¿Le robaron algo? ¿Lo golpearon? ¿No se sabe si hubo herido por cómo están las personas del auto? Se llevan a fuga. Se llevan a fuga. Se llevan a fuga en otro vehículo. Eran dos autos, aparentemente, según los que manifiestan el camionete. ¿Qué es lo que transportaba? No, nada, nada. A lo mejor fue al boleo esto. Ah, bueno, al boleo. ¿Cómo es que lo venían siguiendo? Sí, porque no llevaba cargas importantes y tampoco dinero. Mucho dinero. Le agradezco, comisario Eduardo Luna, jefe de zona. Estamos en medio de la ruta y nos piden que nos retiremos un tanto. Estamos en la escena del hecho. Es verdad, sí, estamos, bueno, metiéndonos en la escena del hecho. Hay peritos, Omar, hay gente de infantería, acaba de llegar gente de la fiscalía. Está el camionero, incluso, si no me equivoco, que es el que la persona, miren, José Logallaro les va a mostrar, es la persona que está con la remera roja, que estaba hablando con el comisario Eduardo Luna. Bueno, son los primeros peritajes. Evidentemente, aquí nos terminan confirmando que el comisario Eduardo Luna, jefe de la zona, que actuaron piratas del asfalto y que se han dado a la fuga con... Imágenes, seguimos con imágenes mientras esperamos recuperar el audio con Martín Alejandro Borja. Muchas dudas, ya Martín con José lo van a tratar de conversar con el caminero para que nos brinde mayores detalles, porque hay algunas dudas. Porque por allí dicen, hay personas heridas. Otros dicen que no hay personas heridas porque se dieron a la fuga. Vamos a ver si podemos recuperar imágenes y audio de la zona del Cadillal. Hay una zona donde hay poca señal, por eso veíamos ahí cómo se congelaba la imagen mientras se informaba a Martín Borja. Ahora, a priori por lo que se ve, por cómo quedó el auto, uno supone que heridos, lesionados, tiene que haber habido. Si viajaban varias personas a bordo del vehículo, tiene que haber habido heridos, lesionados. Además, como decía Paola, se ven ropas, zapatillas, calzado, abandonados en el lugar. Bien, vamos a ver si Martín puede conversar con el caminero que está detrás del vehículo, que está volcado detrás del camión. Vamos a ver si Martín puede conversar con el propio caminero, a ver qué aporte le puede dar. Martín, lo seguimos escuchando. Sí, sí, nos tenemos que buscar la zona de señal, Omar, a ver si podemos acercarnos al camionero. Él está dialogando ahora con la policía, le está dando los primeros informes. La empresa es MetalNor, es de metales y chatarras, por lo que tenemos contacto de la provincia de Salta. ¿Lo puedo molestar dos minutos? Usted venía del camión, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Me tiraron un tiro y me cruzaron en el auto. No sé cuál era la intención. ¿Eran dos vehículos? Aparentemente sí, con ropa y con policía vestido de... Estaban vestidos de policía. ¿Estaban vestidos de policía? Aparentemente sí, porque yo le vi a la parte de arriba. Pero bueno, dentro de todo bien, me golpearon a mí. ¿Estaban armados? Estaban armados y me pegaban dos tiros en la puerta. ¿Ah, le dispararon? Cuando yo venía bajando, me pegan dos tiros y me tiran el auto. Y el auto se hace como un tipo, derrape el auto y ahí termina empalcando acá. ¿Cuántas personas eran? Y en este auto, yo creo que yo vi a dos o tres que salieron de ahí, pero... ¿Y ellos vuelven que el auto, salen del auto y se van? Sí, ellos me golpearon y había otro auto esperándolo al frente. ¿Qué tipo de armas tenían, revólveres? Sí, tipo así, tipo de policía. ¿De policía? ¿Usted está bien? Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Emilio. ¿Emilio es de acá de Tucumán, Emilio? No, soy de Salta. ¿De Salta? ¿Venía con el camión cargado? No, vengo a cargar chatarra. Ah, ¿viene a cargar chatarra? Sí. La empresa está en Salta, ¿no? Está en Salta. ¿Parece que ustedes cargan habitualmente chatarra? Sí, siempre, siempre. Estamos en el despacharrado nacional. ¿Y a dónde venía acá? Yo voy y tenía que cargar en la banda, en el río Salín. Ah, ah. ¿Iba a pasar directo por la ruta? Claro. ¿Emilio, a qué hora fue? Cerca de las seis de la mañana. ¿Es la primera vez que le ocurre algo así en la ruta? Sí, nunca me había pasado esto, la verdad yo nunca. Se me permite lo primero que vio, se puso el auto a la par, de su lado, y empezó a hacer disparos, le gritaban algo. Hacían disparos y me alumbraban con linterna. ¿Estaba oscuro todavía? No, no, ya estaba clarísimo. No, no estaba muy oscuro. ¿Usted pierde la estabilidad? ¿Usted embiste al auto para defenderse? Claro, porque se me mete adelante. No, yo no le embiste. ¿Se le pone adelante y lo choca? No, no te puedo llegar a decir porque por ahí vos del pánico o de los nervios te pone rígido. Pero el auto se pone delante intentando frenarlo, entonces. Me parece que sí o me quiso tirar la bandina. No, no, la verdad que no sé decirle, y sé que vuelo en el aire nomás. Sí. Me dice capaz que me quiso tirar para la bandina y bueno, se ha dado así la situación. ¿En alguna reacción quizás hizo un volantazo usted y se pidió? Sí. ¿Emilio venía solo usted? Yo vengo solo. ¿Cuántas veces viene a Tucumán desde Salda? Y mira, nosotros generalmente una vez a la semana venimos. Bueno, ahí está Martín conversando con el conductor. Ahora el título es, y ya José Lo Gallardo, José Lo enseguida va a tomar el dominio del vehículo. Porque él asegura que todos, todas las personas que él vio, estaban con uniforme oficial o camuflado de la policía. Vamos a ver si podemos tomar el dominio del rodado. Ahí está, visible, demasiado visible. Ahí se está acercando José Lo. A, B, 410, E, G. De acuerdo a las características, es un vehículo relativamente nuevo. O 2017, 18. 2018, bien. Ahí está esa imagen. Ahí se va a permanecer un poquito José Lo Gallardo. Martín, por favor, ¿qué marca de auto es? No alcanzo a ver porque la parte de atrás, en donde normalmente se ve... Es un Chevrolet, es un Chevrolet. El modelo del auto, sí es un Chevrolet, es un Chevrolet.